NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA En este informe noticioso te contamos mis amigos, que un juez de Georgia hará público el informe del gran jurado que investiga las acusaciones de las dudas electorales en las elecciones de 2020. Se espera que el informe arroje luz sobre los esfuerzos de Trump y sus aliados por garantizar la integridad de las elecciones, aunque el gran jurado no tiene poder para presentar cargos, si puede recomendar que se lleven a cabo acciones de una exhaustiva culpabilidad. Aunque gran parte del informe se mantendrá en secreto hasta que se tomen decisiones sobre los cargos, el juez ha ordenado que se hagan públicas la introducción y la conclusión del informe, así como una sección que detalla las preocupaciones del gran jurado sobre testigos que mentían bajo juramento. Aunque algunos expertos legales sugieren que el secreto del informe podría indicar que alguien merece ser acusado, es importante esperar a conocer los detalles completos antes de sacar conclusiones. En todo caso, se espera que el informe arroje luz sobre un tema muy importante para todos los ciudadanos que apoyan al presidente Trump y que buscan la verdad y la justicia en torno a estas acusaciones de fraude electoral. Y también se supo mis patriotas que a medida que el FBI aumenta su escrutinio sobre él, Donald Trump ha emprendido una feroz defensa contra el fiscal especial Jack Smith. En un discurso emocionante publicado en Truth Social, el expresidente ha acusado a Smith, quien lidera la investigación sobre los documentos clasificados y los eventos del 6 de enero, de filtrar información a la prensa sin discreción. Trump se ha indignado tras dos importantes actualizaciones en las investigaciones, la citación a McTance para declarar como parte de la investigación sobre los disturbios en el Capitolio y la búsqueda de más testimonios del abogado de Trump, Adam Corcoran, en la investigación sobre los materiales clasificados encontrados en la Casa de Florida del exmandatario. Con pasión y claridad, Trump ha señalado que la izquierda radical y el fiscal especial Jack Smith están difundiendo información falsa a los medios de comunicación. Trump ha ridiculizado a Smith por intentar atrapar a un líder político que encabeza las encuestas y ganó las elecciones de 2020 a pesar de la manipulación. Y tú dime qué opinas.